Llevo desde el viernes, es decir, prácticamente tres días encerrado en Github, encerrado y encadenado como aquel que dice. La cuestión es que a lo largo de esta semana, no te sé decir exactamente cuándo ni cómo, Marcos me mandó un mensaje diciéndome que el buscador de YouTube que va integrado en Ubuntu, que al final es una extensión que está disponible para Nome, en Nome Extensions la puedes instalar en tu equipo siempre que tengas Nome, que te permite hacer búsquedas de YouTube directamente desde el escritorio sin tener que abrir un navegador ni nada, simplemente haces la búsqueda y luego seleccionas el resultado que quieras y este te lo abre en cualquier aplicación que tengas configurada, en cualquier reproductor que tengas configurado, te permite diferentes reproductores, en particular también te permite VLC, con lo cual ahí prácticamente lo vas a poder reproducir todo. La cuestión es que Marcos me decía que esta extensión para Nome había dejado de funcionar, no estaba funcionando, y que incluso en la página de Nome Extensions pues había bastante gente que hablaba, que comentaba precisamente eso. Y efectivamente he ido a la página de Nome Extensions y allí pues había varios comentarios despectivos indicando pues que la extensión no funcionaba. Así que como te digo me leí con esto, me leí con esta extensión para intentar resolverla. Ya le comenté en un correo que le envía a Marcos que precisamente esto debería de ser un problema de la API Key, de la API Key de Google que es la que permite pues realizar el tema de las búsquedas. Y efectivamente así fue. En cuanto me metí en los proyectos de Google vi que la API Key pues por algún tipo de extraña circunstancia la había borrado y ya no estaba disponible. Así que pues nada, creé una nueva. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 273, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea una Raspberry, VPS, servidor, en fin, lo que tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía, todo empezó cuando Marcos me mandó ese tuit, creo que fue un tuit, un correo electrónico seguro que tengo relativo a esto. Y en ese correo ya le contesté y le dije que probablemente, como te decía, era un problema de la API Key. La verdad es que esto de la API Key me vuelve cada vez más loco porque, vaya, primero establece unos límites de búsquedas máximo, de manera que si todo el mundo nos conectáramos ahora y utilizáramos esta extensión de Nome que te permite hacer búsquedas de YouTube directamente desde el escritorio, si todo el mundo nos conectáramos a la vez probablemente llegaría un momento que saturaríamos y llegaríamos al tope máximo de llamadas que se pueden hacer. Pero bueno, como tampoco son tantos los que utilizan esta extensión, pues por ahí tenemos la suerte. Y luego, por otro lado, que no conozco exactamente cuál es la conducidad de estas API Keys. Tampoco sé cómo la borré. Supongo que la borraría para utilizarla para otra cosa. Vete a saber qué. No te sé decirlo ahora mismo. Solución. Bueno, para evitar este problema y que no vuelva a funcionar y que no diga exactamente cuál es la razón por la que no funciona, he hecho varias cosas. La primera y evidente, como ya te puedes imaginar, ha sido crear una nueva API Key. Una nueva API Key para que cualquiera, nada más instalarse la extensión de NomeSell, pueda empezar a hacer búsquedas de YouTube directamente desde el escritorio. Indicar que para hacer las búsquedas tienes que escribir Y, dos puntos, y seguido por lo que quieras buscar. Vale. Una vez dicho esto, es que esto es fundamental, sin esto no va a funcionar. Bueno, una vez hecho esto, lo más interesante es que configures la extensión. Configures la extensión porque tienes una cantidad de opciones muy considerables. Vaya, básicamente, cómo quieres realizar la búsqueda, qué tipos de búsquedas quieres hacer, hasta qué fecha quieres buscar. En fin, te recomiendo que le pegues un vistazo porque tiene muchas posibilidades. Luego, por otro lado, hay otra cuestión que es importante, que es la de configurar el reproductor que quieres utilizar. Esta extensión de NomeSell te permite utilizar diferentes reproductores, entre los que, vaya, destaco como de costumbre VLC porque es uno de los más potentes, por no decir el más potente que hay. Y luego, además, se ha añadido una nueva opción, una nueva opción a raíz de todo esto, que es la posibilidad de introducir tu propia apiquí. De esta manera, en el caso de que haya cualquier problema, no te tienes que preocupar de nada. Simplemente abres la configuración de la extensión, buscas la apiquí e introduces tu apiquí. ¿Qué problema tiene esto? Pues nada, el problema básico de conseguir una apiquí de YouTube. Que no es que haya, vaya, no es necesario que seas o que tengas privilegios para nada. Cualquiera puede conseguirlo. Lo que pasa es que, con el paso de los años, esto de conseguir un apiquí cada vez se ha vuelto más complicado. Parece que Google lo quiere complicar hasta incluso que te sea realmente difícil obtener esa apiquí. Pero no por nada, simplemente por los pasos que hay que dar y cómo llegar hasta el sitio. Dicho esto, otra de las cosas que he introducido para evitar este tipo de problemas es los mensajes de error. Claro, cuando sucedía esto, ¿qué pasa? Que simplemente te aparecía un mensaje de error donde decía que no podía descargar nada de YouTube. Bueno, no podía resolver las búsquedas en YouTube. Pero claro, con esto, evidentemente, vas completamente a ciegas. Así que lo que he hecho ha sido mejorar el mensaje de error. De manera que, en el caso de que haya algún error a la hora de realizar la búsqueda en YouTube, te ponga claramente cuál es el error. En este caso, he hecho varias pruebas y he comprobado que cuando la apiquí no es correcta, pues efectivamente te muestra que la apiquí, vaya, que con esa apiquí no vas a hacer nada. Así que, por ahí, ese problema lo he conseguido resolver y ahora mismo ya puedes utilizar esta extensión perfectamente. Recuerda que tienes que poner Y dos puntos seguido de la palabra que quieres buscar. Si no pones Y dos puntos no vas a encontrar nada. Esto es simplemente para no estar continuamente buscando en YouTube, sino el número máximo de búsquedas pues lo vamos a encontrar enseguida. Bueno, como te decía, la cuestión es que me he metido en GitHub y he estado pues no solamente resolviendo el problema este con YouTube Search Provider, que es la extensión que te comento para realizar las búsquedas desde el escritorio, sino que luego he estado revisando otros, vaya, otros repositorios de los que tengo y me he dado cuenta que los tenía un poco abandonados. Tenía issues pues abiertas desde hace bastante tiempo, así que he puesto uno a uno y he ido actualizando algunos de ellos, no todos, porque si no, vaya, no estaría grabando ahora mismo el podcast. Y el primero con el que me he metido ha sido con WireGuard Indicator. WireGuard Indicator es un indicador para NomeSell que lo que te permite es activar y desactivar WireGuard, el servicio de WireGuard de tu equipo. Esto está, vaya, realmente muy interesante y yo lo tenía hecho para solamente un servicio, o sea, solamente que tuvieras una VPN de WireGuard funcionando en tu equipo. ¿Pero qué es lo que sucede si tienes más? Pues la verdad, yo hasta el momento ni me lo había planteado. No había planteado en ningún momento que alguien pudiera tener varios servicios, pero claro, cada uno somos cada uno y efectivamente así es. Había varias personas, creo cuatro o cinco personas que pedían esto, que se pudieran habilitar varios servicios. Y esto es una de las cosas que pues prácticamente me ha llevado más tiempo porque he tenido que hacer varios cambios tanto en la aplicación, en la propia extensión, como en los widgets que utilizo para mostrar pues la información y configurar WireGuard. Bueno, si no conoces WireGuard, decirte que es un VPN y WireGuard Indicator, que creo que lo he comentado, es un indicador de estos que se sitúan en la parte superior, en la barra de tareas, en la zona esta donde aparecen todos los indicadores, que te dice si WireGuard está funcionando o no. Bueno, como te digo, en esta nueva versión que he subido, tú puedes añadir tantos servicios de WireGuard como quieras. El servicio de WireGuard lo tienes que establecer con un nombre para el servicio y con el, como te digo yo, pues el servicio, el nombre del servicio. O sea, quiero decir, una parte es cómo tú vas a ver el servicio en el indicador y por otro lado, el servicio en sí. Son dos cosas distintas, claro. Podría haber utilizado lo mismo, pero me ha parecido mucho más interesante que en lugar de aparezca un churro, que aparezca exactamente pues un nombre que sea mucho más identificativo para ti. No solamente puedes añadir un solo servicio, sino que puedes poner tantos servicios como a ti te interese, lo cual está muy bien. ¿Qué es lo que hace ahora la aplicación? Pues la aplicación hace dos cosas. La primera es que te permite habilitar tantos servicios como tú quieras, iniciarlos y detenerlos directamente desde el indicador. Es decir, cuando tú hagas clic en el indicador, se desplegará el menú y tendrás los servicios que tienes disponibles. Haces clic en el servicio que quieras y este se pondrá en marcha o se detendrá dependiendo de la situación en la que esté. Recuerda que vas a necesitar derechos de administrador para poder habilitar o deshabilitar cada uno de los servicios de WireGuard. Y luego, además, no solamente es esto, sino que la otra opción y la otra característica interesante de WireGuard Indicator es que te permite monitorizar los distintos servicios de WireGuard. Esto lo que hace es, que además es configurable a través de la aplicación, cada X segundos revisar si se ha modificado. En el caso de que se haya modificado, lo que va a hacer es actualizar el estado de cada uno de los indicadores y además cambiar el icono que aparece en el área de indicadores de la situación de WireGuard. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues lo que he hecho ha sido que si hay uno solo de los indicadores que no esté funcionando, el icono aparece en gris clarito o en gris oscuro, dependiendo del tema que tengas tú instalado en Ubuntu o en la distribución que estés utilizando. Y esto es básicamente los cambios que he hecho en WireGuard. ¿Te parecerá poco? Pero la verdad es que me ha costado bastante, sobre todo, la parte de integrarlo y guardar la configuración. Porque con las extensiones de NoMesel, hasta donde yo he encontrado, solamente te permite guardar arrays, o sea, te permite guardar vectores. Entonces, lo que he hecho ha sido que tanto el nombre del servicio como el comando que se utiliza para iniciar y detener el servicio, todo esto guardarlo en una de las líneas del vector. Bueno, con esto ya te diría que son las dos aplicaciones principales con las que he pasado. Luego, además, me he encontrado con que tenía otra aplicación que te permite controlar de forma remota, bueno, controlar no, mejor dicho que controlar, monitorizar de forma remota la Raspberry, pues esa extensión no estaba funcionando. Tenía un issue abierto de, 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 ahora te lo digo porque lo estoy mirando ahora mismo en tiempo real. Lo que pasa es que, claro, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está. Tengo una cerrada de Manzano, de JM Manzano, en el que me hablaba de que, pues aquello no estaba funcionando. No estaba funcionando porque necesita que le indiques la IP donde tienes la, la Raspberry. ¿Qué sucede? Que esto lo tienes que configurar directamente desde la aplicación, pero la aplicación no se inicia porque no lo tienes configurado. Ahora lo que he hecho ha sido simplemente, pues, lanzar una excepción de que no está configurado y cuando lo configures ya funciona perfectamente. La verdad es que no recordaba bien esta aplicación, la tengo ahí preparada para añadirle más características, pero como tampoco he visto un uso loco de esto, pues no la, no he añadido más cosas. Ahora mismo solamente monitoriza todo lo referente a la memoria, tanto la memoria RAM como la memoria swap, todo este tipo de cosas las tiene ahí monitorizadas. Seguramente añada alguna cosa más, pero bueno, todo va a depender del uso que le vayamos dando. Y luego, aparte de esta, lo que he hecho ha sido, lo que he hecho ha sido actualizar, bueno, hacer algunos merges de otras aplicaciones. La primera de las aplicaciones es de Gotify Indicator. Gotify Indicator es una extensión que lo que te permite es monitorizar y, vaya, ser el cliente de Gotify. Si no conoces Gotify, Gotify es un cliente realizado en Go, que, bueno, un servidor realizado en Go, que lo que te permite hacer es push de notificaciones contra tu, vaya, contra todo lo que tú quieras. Lo puedes tener tanto en tu móvil Android y ahora con Gotify Indicator lo puedes tener también en, pues, en tu escritorio. De manera que cuando envíes un mensaje, pues lo verás ahí. ¿Qué incluye este Merge? Bueno, pues este Merge incluye dos cosas muy interesantes. La primera es la posibilidad de, bueno, se ha mejorado el tema de las notificaciones, ahora es mucho más interactivo y además otra de las ventajas que tiene, otra de las mejoras que se ha incluido es la posibilidad de que cuando te llega un mensaje, pues, se oiga un sonidito. Bien, son pequeñas cosas, pequeñas mejoras que siempre hacen la aplicación, pues, más interesante. La siguiente aplicación, Pomodoro Indicator. Aquí también he hecho un Merge en el que, vaya, he corregido algunas cositas, yo he corregido algunas cositas pequeñas que habían, pero básicamente se trataba un Merge de, de, a ver, ahora te digo yo exactamente, que eran, se ha corregido una fecha, vale, sí, el tema de las notificaciones también se ha corregido y yo creo que poca cosa más. Pero bueno, en fin, Pomodoro Indicator, porque, Pomodoro Indicator, si no conoces esta extensión, o, bueno, esta no es una extensión, es un indicador que lo puedes instalar, yo creo que en todos los entornos de escritorio. Bueno, este indicador lo que te permite es, pues, seguir la técnica Pomodoro. Si no conoces la técnica Pomodoro, indicarte que, vaya, básicamente lo que haces es dividir tu tiempo en franjas de 20 minutos, seguidas de espacios de 5 minutos. Y luego, cada 4 Pomodoros, dejas un tiempo de 15 minutos. Es decir, lo que se trata es que, durante esos 20 minutos, estás concentrado completamente en realizar una tarea, cuando han pasado los 20 minutos, te tomas 5 minutos de descanso, vuelves a enfocarte en otra tarea, otros 20 minutos, y así sucesivamente, hasta que has completado 4 completas, 4 Pomodoros enteros. Una vez completados esos 4 Pomodoros, te has ganado un descanso bien merecido de 15 minutos. Y esto es aproximadamente cómo funciona la técnica Pomodoro. Así explicada con 4 pasos y seguro que tiene mucha más tecnología detrás. Bueno, pues, Pomodoro Indicator simplemente es una extensión que lo que te permite es hacer exactamente eso. Te va marcando cada cierto tiempo cuánto te queda de ese Pomodoro y además, con un sonidito te dice que ha concluido el Pomodoro y que, vaya, que te puedes tomar esos 5 minutos de descanso. Así que, otra extensión para la cazuela que seguro que te va a resultar interesante. Y luego, otra cosita que he hecho y en este caso se lo tengo que agradecer a Rappahim es Expulsabot. Expulsabot es un bot de Telegram que básicamente lo que trata es de evitar el spam. En este caso, ha sido Rappahim el que, bueno, pues ha echado algunas modificaciones para que no se ejecute como usuario root, sino que se ejecute como el usuario que toca. Vaya, como tú, o sea, como tu usuario o el usuario que tú creas. Al final, se trata de un Dock File, perdón, de un Docker que funciona donde tú lo pongas y evidentemente en un servidor y te va a evitar el spam. La verdad es que últimamente esto del spam es un verdadero incordio. Y luego, por último, lo que te quería comentar era sobre el tema de las Dock Files que ha sido lo último que he actualizado. He estado quitando y actualizando los Dock Files porque me he dado cuenta que tenía una cantidad de archivos de configuración que ya no estaba utilizando y que vaya, no tenía ningún sentido que estuvieran allí. Así que, lo que he hecho ha sido quitar los que he dejado de utilizar y añadir los que estoy utilizando actualmente. En concreto, y como ya te puedes imaginar, pues BSP-UWM, Polybar, también he subido, a ver, ti, 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 Rofi, lo he dejado en la última versión. Y creo que esto es básicamente, y luego básicamente, y me he repetido con lo de básicamente, pues ha sido quitar todo lo que tengo ya ahí que no he estado utilizando. Vamos, que he hecho una limpieza. Te lo comento porque si estás utilizando Polybar, BSP-UWM, BIM, ¿qué más? Temmux, o cualquiera de estos, pues lo tienes allí para que le puedas echar un vistazo si lo quieres, o incluso si quieres proponer alguna mejora, por supuesto que estamos aquí abiertos para lo que haga falta. En fin, pues esto es un poco lo que te quería contar. Te quería contar mi paseo por GitHub y lo que he estado haciendo. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast para conocer el proyecto, porque ahora tareao.es que ya no tienes las W, ya tiene más sentido que nunca. Uy, se me ha olvidado uno, que es el de los fondos productivos. En este caso, he añadido un par de fondos productivos que estaban pendientes de mergear, así que este también lo tienes. Esto de los fondos productivos, si no sabes lo que es, se trata pues simplemente de fondos donde tienes atajos de teclado para utilizar con diferentes, con diferentes pues aplicaciones, ya sea Beam, ya sea Inkscape, en fin, ahí ha colaborado mucha gente y la verdad es que está muy interesante. Vaya, le puedes pegar un vistazo y seguro que le sacas provecho. En fin, nada, en eso estaba, en despedir el podcast cuando me he recordado de lo de fondos productivos. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo pues esto de las valoraciones. Ya te digo que es la única manera de dar a conocer el proyecto. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 273 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar magníficos y estupendos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana ya sea utilizando todas estas aplicaciones que te he comentado o como tú quieras pero sobre todo utilizando Linux. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal!